La Policía Nacional continúa garantizando el orden y la seguridad de las fiestas patronales en honor a Santo Domingo de Guzmán, así se evidenció en el tradicional recorrido que realiza la de Minuta Imagen en los barrios orientales de Managua. En honor al inspector Carlos Josué Acosta Suárez, en el municipio de Ticuantepe la Policía Nacional inauguró un nuevo y moderno centro de atención a la ciudadanía, que acerca a los servicios policiales a las familias de esta localidad de Managua. Como parte de los resultados en el enfrentamiento a la delincuencia en todo el país, durante la última semana la institución policial puso tras las rejas a 29 delincuentes autores de delitos de peligrosidad, entre ellos 21 que cometieron robos con intimidación, a quienes se les ocuparon 12 armas de fuego, 9 libras de marihuana, 1 kilogramo de cocaína y una camioneta. Para garantizar paz y tranquilidad a las familias, la Policía Nacional realizó 36.204 servicios de vigilancia y patrullaje, como parte del Plan de Seguridad Ciudadana y Seguridad en el Campo. De igual manera se efectuaron 106 asambleas en las que participaron 2.736 productores, fortaleciendo las relaciones entre la policía y la comunidad. A través de las comisarías de la mujer, en todo el país se realizaron 16.980 visitas casa a casa, a 45.980 madres de familia, sensibilizándolas sobre su rol protagónico en la seguridad ciudadana. En el acostumbrado informe semanal de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional, se dio a conocer la ocurrencia de 795 colisiones, en las que fallecieron 17 personas y resultaron con lesiones 45. A fin de prevenir este flagelo, esta especialidad capacitó a 3.832 personas con la Cartilla de Educación Vial para la Protección de la Vida. A través del Plan para la Circulación Segura de Conductores y Pasajeros de Caponeras Originales y Adaptadas, se logró capacitar a 21.846 propietarios y conductores, que participaron en 197 seminarios de educación vial. Además se realizaron 19.840 inspecciones técnicas mecánicas gratuitas a este medio de transporte. Verde que te quiero verde, fue la jornada de reforestación en la que la Policía Nacional, junto a instituciones del buen gobierno y estudiantes, sembraron 150 plantas en la comarca Los Pantanos del municipio de San Miguelito, departamento de Río San Juan. En el municipio de San Carlos, oficiales impartieron una charla de prevención de embarazo en la adolescencia, fortaleciendo valores en los jóvenes de esta zona del país.